Messi. Se cumplen 10 años del primer gol de Messi con el Barça. Con el primer equipo. Vaya golazo. El joven argentino demostró sangre fría. Primero para marcar de vaselina aunque le anulasen el gol. Luego para repetir la jugada. Por cierto, Ronaldinho también repitió el pase. 1 de mayo de 2005. Leo Messi inauguraba su cuenta goleadora como jugador del Barcelona. Diez años después, nadie sabía que cambiaría la historia del club. Con 1-0 en el marcador y jugándose la liga, Rijkaard pensó que el momento de Leo había llegado. Hemos pensado que ha sido un momento correcto para que entre un chaval joven como Messi, por ejemplo. Así describía el propio Messi la jugada del gol. La jugada de Ronnie me pone una pelota estupenda y vi un poquito adelantado al portero y lo volví a repetir. En una noche que nunca olvidará. Estoy disfrutando mucho. Fue mi primer gol oficial y la verdad que muy contenta. Maribel Solsona, madre de su amigo Víctor Vázquez, recordaba anoche en el chiringuito como era Leo de pequeño. Un chaval, un chaval muy tímido, pero cariñoso y educado. Y tal como me veía, venía corriendo al monbeso. Hoy, diez años después, Messi lleva 403 goles en el Barcelona y nadie sabe dónde está su techo.